La empresa de transporte de los Libertadores viene desacatando el reglamento interno de la terminal de transporte del municipio de Arauca. Estarían implementando horarios de rutas que no están autorizadas. Ha venido reiterativamente la empresa Libertadores en un desacato en el ordenamiento jurídico de la terminal, en el manual operativo y fuera de eso violando flagrantemente el decreto 2762 y un decreto municipal que es el 187 del 2004. Entonces cada que nosotros tomamos una medida para que haya orden dentro de la terminal, ellos se tiran en el desacato del ordenamiento del terminal, que porque ellos aducen de que por no estar homologado nosotros no le podemos hacer nada. El administrador de la terminal de transporte de Arauca convocó a una reunión de inmediato a estas empresas para dejarle claro las medidas adoptadas por la terminal. Hicimos una reunión con la policía, hicimos una reunión con un representante de la alcaldía, con la junta directiva y con los despachadores de cada una de las empresas, donde les hacía una exposición del decreto 187 del 2004, donde obliga a todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte a que deben despachar de la terminal que fue diseñada para eso, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Entonces tuvimos una conversación bastante extensiva, hasta la una de la tarde más o menos, y se le hizo claridad a cada una de las empresas del deber de cumplir con el ordenamiento operativo que tiene la terminal para que cumplan y no versen abocados a una sanción. Según el administrador de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, les tocó cerrarle las puertas de la terminal a Libertadores. Como habían entrado en desacato de no pagar la prueba de alcoholemia y a no pagar el derecho a muelle para descargue, descenso y descenso de pasajeros, pues nosotros le trancamos las puertas del terminal y le dijimos que no le generábamos más despacho, porque no pagaban la prueba de alcoholemia, que es una obligación. En el Plan de Seguridad Vial es una obligación de que cada uno de los conductores se hagan la prueba de alcoholemia y ya varios conductores de esa empresa de Libertadores han salido con prueba positiva. Al parecer la empresa de Libertadores estaría despachando desde afuera de la terminal.